Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en el mismo sentido, yo quiero presentar una moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Quiero sumarme a la presentación que ya han hecho el legislador Gabriel Solano del Frente de Izquierda en la Legislatura de la Ciudad, exigiendo la renuncia de la Ministra. Y quiero sumarme a las declaraciones y pronunciamientos de la enorme cantidad de sindicatos, entre ellos ADEMIS, pero también los UTEPA multicolor y tantos otros que están repudiando estos dichos que van al hueso del ataque a la docencia y la educación pública que venimos soportando gobierno tras gobierno, pero que tuvo y tiene una agudización especial en aquellas declaraciones del expresidente de los que caímos en la educación pública o ahora de la Ministra de la Ciudad, que lanza estas declaraciones no en cualquier momento, sino en un momento en el que se está presionando para regresar a clases presenciales cuando no hay condiciones para ello. Y cuando la docencia se revela y le estampa en la cara que son los gobiernos los responsables de este vaciamiento de la escuela pública. Y entonces cuando Soledad Cuña dice el problema de la docencia es que tiene una mala formación porque los institutos ingresan cada vez estudiantes de más edad que han fracasado en otras tareas. ¿Cuál es la crítica? Me pregunto. En primer lugar ya sabemos que quieren liquidar los institutos de formación de la ciudad para crear la Unicaba. Han fracasado por la enorme movilización popular de los docentes, de los estudiantes, de los institutos en defensa de ellos. Al igual hubo que defender los institutos en todo el país porque estaban siendo atacados justamente vaciándolos. Pero los gobiernos todos, como dije la semana pasada cuando me tocó abordar este tema, todos los gobiernos pretenden descargar sobre los estudiantes el resultado de la crisis educativa que no es más que el resultado de la crisis económica y social de sus gobiernos. Y entonces, vuelvo al tema, ¿cuál sería el problema de que una persona que haya sido despedida de sus empleos decida que va a estudiar y que va a estudiar para ser docente? ¿Cuál sería el elemento para criticar? ¿Cuál es el problema si es una persona que proviene de la clase trabajadora? Ahora, los dichos de la Ministra son extremadamente clasistas y le quiero recordar que la enorme mayoría de los docentes provenimos de la clase trabajadora, porque quiero decirles, ¿quién integrante de la burguesía va a dejar su salud física y mental en una tarea que se paga de manera absolutamente miserable? Ninguno de estos tecnócratas que se la pasan dando consejos tienen la menor idea de lo que significa trabajar dos y tres cargos para poder llegar a fin de mes. No tienen ni idea. Pero tampoco tienen ni idea de lo maravilloso que es desarrollar la tarea docente que a pesar de todas las penurias, las desarrollamos con todo orgullo. Y les voy a contar mi caso. Yo sería una de las fracasadas, teóricamente, de la Ministra Soledad Acuña, ¿por qué? Porque ingresé a la Universidad de Buenos Aires con un empleo precario, pensando en otro tipo de carrera, en una carrera de investigación. Pero cuando perdí mi empleo precario, en el cual durante muchos años vendí café en un mercado mayorista de verduras, como la enorme mayoría de la juventud de este país, que no tiene otra que trabajos precarios, decidí ingresar a la docencia todavía como estudiante. Una vez que puse el pie en un aula no me quise ir más. No me quise ir aún mientras estoy acá ocupando esta banca de diputada porque estoy ligada intrínsecamente al destino de la clase a la que pertenezco, de la cual estoy orgullosa y del cual la Ministra cree que puede hacer una crítica. Así que reivindico a cada una de las, los y les estudiantes que en el momento de la vida que sea, deciden ingresar a un instituto de formación docente para dedicar su vida a la maravillosa tarea de enseñar. Y esa maravillosa tarea no va a ser empeñada, ni va a ser empañada por ninguno de estos funcionarios que lo que deben hacer es dejar esos puestos de una buena vez y dejar que de la educación nos encarguemos los trabajadores de la educación, los padres y los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, diputada.